Yo va de los éxitos y cuánto daría a millones por sentarse en esa mesa y a Dios le plujo que seamos nosotros. ¿Cómo la miras tú? Emi Negra, ¿cómo la miras tú? Escuchame esto, Francisco. Escucha esta historia ahora. Cuando Isidro Mosquea tenía una iglesia como de 16 miedos.